Amigos que tal como estais? Bienvenidos un dia mas al canal Como bien estais viendo en el titulo del video Y en pantalla La vuelta ha vuelto Golden Gun este evento arcade Que bueno no se cuanto tiempo Lleva fuera del juego No se cuanto tiempo, no se cuanto hace Que lo metieron y tal pero lo han vuelto a meter No se porque Pero bueno lo importante es que Lo han vuelto a meter y quieras que no La verdad que esta bastante bastante guapo Que metan en este caso eventos Anteriores para ello que sea Aunque sea un dia, 3 dias, una semana A lo mejor este evento va a estar 4 dias Perdón 3 dias y 12 horas A lo mejor 3 dias y 16 horas Me ha parecido ver no lo se Al principio del video Lo tendres por ahi y basicamente Lo que consiste Golden Gun Basicamente es un evento arcade Que es solamente jugar Con la deagle esta pistola Que como digo pues la verdad que esta Super chula las cosas como son en la vida real Y en los juegos la deagle Es una maravilla de pistola Esta super guapa Y en este evento solamente Son estos personajes Que habéis visto aquí todos Con la de deagle Y solamente tenemos un tiro Solamente podemos utilizar un tiro Y recargamos al instante ¿Por qué? Porque matamos de un tiro Amigos y amigas Como bien estáis viendo aquí En la vuelta De Golden Gun a R6 Esto mola que lo hagan Tío esto mola que lo hagan De verdad mola que lo hagan Aunque sea pues yo que se Una semanita Tres dias Mola que lo hagan Sinceramente Y que guapo tío Como me gusta tener Eventos anteriores tío Como este Que la verdad que dan Muchisimo juego A día de hoy A día de enero de 6 Tío la verdad que si Supongo que estará disponible Para todas las plataformas Vale Uh Que buena Vale Hostia Me he cegado Me he cegado Vale Vale Aguanta Es que claro Como tenemos un tiro Y tenemos que recargar Claro Muchas veces tenemos que Que jugar con el tema Del cuchillo Sabes Hay que intentar Mullar De vez en cuando Porque como digo No te da tiempo Para recargar Porque el pavo Ya te ha disparado Y te ha matado Entonces claro Hay que asegurar Muy bien el tiro Antes de Por supuesto Hacerlo Llevo tiempo sin jugarlo Chavales Así que darme un try Por favor En lo que hay Así que nada Pero no se Me mola mucho Que este evento Este de vuelta Que próximos eventos También Que lo hagan esto No se porque lo han hecho Pero la verdad Que esta guapo Y mola mucho Que hagan esto Más a menudo Solamente pido eso Porque Esto supone Que el juego Este más activo Entendéis Que haya contenido De vez en cuando En el juego De anteriores eventos Que hemos tenido anteriormente Como digo Pues que los tengamos A día de hoy Yo que se Unos días Para dar un poquito Más de juego Para la gente casual Que Al fin y al cabo Pues No se porque Estoy reforzando Porque pueden rushear Eh Están rusheando No no Si Malo Vale Vamos a dejar Que ha puesto ya Una hila ahí Pues no venimos Para atrás Básicamente lo que os he dicho Tío Que se enfoquen un poquito Más en la comunidad casual Por así decirlo Tío Y que den un poquito De juego Sabéis Malo Tenemos gente en dragón Uf Buen tirito a esa Malo Gente en dragón Ojo eh Bueno Mardo eso Vale Aguanta aguanta Voy con el billy Está fuera Está fuera Está fuera Vale Vale Vamos Toma tres kills Que nos acabamos de hacer Loco Que guapo Tío No sé Que se enfoquen un poquito Más en lo que es La comunidad casual Tío Que den un poquito De juego más A esta gente Que es muchísima más Que la que juega Profesionalmente O la que se toma Este juego muy Pero que muy en serio Tío Que se enfoquen un poquito Más en esta comunidad Que va a ser La que al fin y al cabo Va a sostener El juego Y que no sé Mola que hagan Este tipo de cosas Vamos a pillarnos A flores Que flores no estaba Cuando este evento Salió por primera vez Que por cierto Cuando este evento salió Ah no Creo que estaba Para todos los mapas ¿Verdad? O a lo mejor Solamente estaba Para Oregon Me estoy confundiendo ¿No? Estaba ya directamente Para todos los mapas Creo que sí Estaba directamente Para todos los mapas Yo creo Sí, 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 sí Me he rayado Me he rayado Porque digo Vale, han cambiado El evento un poquito En que ahora Pues podrán tocar Todos los mapas En vez de Solamente Oregon Que como estaba antes Pero no No, 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 no Oregon fue mi primera partida En este evento Literalmente ¿No? Mira, podemos utilizar La habilidad Bueno, antes la hemos utilizado Con Orich Pero me Me hace raro ver La habilidad aquí De flores ¿No? Porque en su día Cuando salió el evento Flores no estaba disponible Entonces Pues la verdad que Se me hace raro ¿No? Ver la La habilidad del personaje Aquí de primera Eso que vamos a entrar aquí Nice Incluso podríamos hacer Alguna que otra rotación Yo creo ¿Eh? Chavales Para Para Dragon ¿No? ¿La hacemos o qué? Sí, yo creo que vamos a hacerla ¿Eh? Chavales, 100% Y vamos a pusear por aquí Me apetece Sinceramente Vala Vala ¡No! ¡Oh! Vala ¿O qué? Va Va, se complica Voy a ir con el pavo Este por aquí atrás Porque si no se complica Te lo digo yo, ¿eh? Solo el flore Eso no me va a matar Me le abro el pavo Con la granada, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Pues están En samuráis ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vala? ¡No! ¡No! ¡Se ha complicado, tío! ¡Se ha complicado, chavales! Es que te lo juro que Se me hace muy raro Porque, tío Llevo mucho tiempo Sin jugar al evento ¿Sabes? Y se me hace muy raro El tener que disparar Un tiro y esconderme No sé qué El pavo está flaseado Creo, chavales Nah La he jugado yo ahí mal Pero bueno Estaba bien igualmente La verdad Estaba bien Porque La he jugado yo ahí mal Bastante, bastante mal Sinceramente le tendría que haber Puseado de una sin miedo Hasta la primera partida También os digo del día Así que Pues permitirme, ¿no? Que tenga algún que otro fallo Aquí no pillamos ¡Oh! No podemos pillar Claro Alievi Aquí es muy Pero que muy buena Porque tiene pues esos Bueno, su habilidad Eso solo graban ¿No? Que lo podemos utilizar Para distraer un poquito A los atacantes Y que puedan tirar Hay un tiro ahí del tirón No sé Se podría Se podría plantear ¿No? En este caso Vamos a ver qué podemos hacer Chavales De hecho Vamos allá En este caso Tercera ronda Vamos a ver si podemos ganarla ¿Vale? Claro, es que aquí la partida Empieza y todo el tirón Yo ya ni me acordaba Tío No sé Mola mucho, tío Que metan Este tipo de cosas Tío, de verdad Lo tendrán que hacer Lo tendrán que hacer más veces Tío Os lo digo en serio, ¿eh? Que por cierto, chavales Hoy he traído un unboxing Para el canal Con sorteo incluido Por cierto Madre de Dios Qué nivel, ¿eh? Últimamente Con sorteo incluido hoy He hecho un unboxing De Ubi Que me ha mandado un paquete Que la verdad Que me ha hecho Muchísima ilusión ¿Vale? Lo tengo ahí pegado ¿Vale? ¿El pago dónde está? Míralo Está arriba Vale, lo mato por abajo Lo mato por abajo 100% Voy a matarlo por abajo No le falló el tiro, chavales Yo buenísimo Atento que no le falló el tiro Lo juro por Dios No le falló, ¿eh? ¡No! Acabamos la partida Primeros Mi primera partida En Golden Gun Quedamos primeros Nos hacemos la última kill Mola mucho, tío Qué guapo, tío Sí, señor Gente Un placer Como siempre Sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Qué guapo, tío Me lo pasé muy bien Este evento, la verdad Espero que vosotros también Dejadme abajo en los comentarios Si está disponible Para todas las consolas Todas las plataformas Yo supongo Yo supongo que sí Un like Una suscripción se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!